Le voy a hacer a mi figura de acción, esta princesa Lea, su capa, su atuendo blanco, me recordó uno que utiliza también la princesa Amidala con una capa blanca peludita más o menos como este material y le voy a hacer una capa a esta. No encontré a Amidala, entonces solamente tengo a la princesa Lea y le voy a hacer su capa blanca para que no tenga frío en sus misiones. Y lo que necesito es un poquito de polar, un poco de tela polar, que así se llama esta tela. Vamos a centrar uno de nuestros lápices y el otro en la otra orilla del listón para poder hacer una forma circular y poder cortar medio círculo de nuestro polar. Para hacerle su capa a Lea. Si esta técnica se les hace un poco difícil, entonces vamos a doblar, vamos a buscar primero una forma simétrica. Y tomando en cuenta la parte más angosta, que viene siendo esta, vamos a tomarla como medida para la parte que cortaríamos de nuestro polar, que más o menos sería aquí. Y le damos una forma circular a lo que sería la capa de la princesa Lea. Bien. Vamos a hacer doblar, ahí está nuestro medio círculo. Ahora vamos a cortar donde va a ir la cabeza de la princesa, que es básicamente por aquí. Perfecto. Ya tenemos la capa de la princesa Lea. Nada más hay que ponerle su botón y hacerle la orilla para poder ver a nuestra princesa Lea con su capa de polar. Ha sido un video muy cortito, muy rapidito, espero que les haya gustado. Ahora vamos a hacer la capa de Jedi de Rey. Gracias. Gracias. Gracias.